Las mingas de limpieza de la Alcaldía de Esmeraldas llegan a diferentes sectores. Personal de la Unidad de Respuesta Inmediata y Parques y Jardines desarrollaron la limpieza, desbroce y eliminación de maleza en la Unidad Educativa Nuestra Señora de Loreto. Sor Marisa Escalera, directora del Centro Educativo, agradeció la contribución de la Alcaldía de Esmeraldas, dijo que esta acción permitirá mantener la escuela más limpia, bonita y agradable para los estudiantes. Loreto es tan grande que no nos avanzamos nosotros como institución a la limpieza, entonces hemos pedido ayuda al municipio y la señora alcaldesa ha estado dispuesta a colaborar, nos ha mandado algún personal para que nos ayude en la limpieza. ¿Qué se está haciendo, cortando acá? Cortando la hierba, la maleza y para botar unos escombros y tierra que está amontonada. Los trabajos también se intensificaron en los barrios del sur. Montesión, ubicado en la Y de Vuelta Larga, fue atendido con la limpieza de calles y sumideros de aguas lluvias. Daisy Ordoñez, coordinadora de la jornada, destacó que los trabajos serán permanente en diferentes barrios del sur. Estaban colapsadas la mayoría de los pozos de revisión, las cajas domiciliarias, las rejillas, que estaban totalmente llenas de material pétreo. Y aquí en 4 de abril es donde nos hemos demorado más, por lo que hay full material, han estado por lo que faltan algunas calles por tratarlas, y el material de las calles que no están asfaltadas se ha venido hacia los sumideros y a los pozos de revisión. La Alcaldía de Esmeraldas invita a todos los ciudadanos a ser parte de una nueva ciudad. Mantengamos limpio el frente de nuestras viviendas y evitemos botar basura en calles y laderas. Así mantendremos siempre una ciudad más limpia.